No te enamores de mi, no soy bueno para ti Tal vez no soy lo que piensas, tal vez puedas decepcionarte de mi Ya te lo dije una vez, tu no quieres entender Tu alma es tan pura y tan blanca y tan enamorada Me ves al revés, no te enamores de mi Tu tan lindo, tan enamorable, yo tan confundido, tan irresponsable Tu piensas que te escribo canciones, yo te ruego no hagas ilusiones Tal vez puedo sentir que te quiero, tal vez no No te enamores de mi Ya te lo dije una vez, tu no quieres entender Tu alma es tan pura y tan blanca y tan enamorada Nada me ves al revés, no te enamores de mi Tu tan lindo, tan enamorable, yo tan confundido, tan irresponsable Tu piensas que te escribo canciones, yo te ruego no hagas ilusiones Tal vez puedo sentir que te quiero, tal vez no No te enamores de mi No te enamores de mi